¿Cómo no ensalzar el vino, este vino regional, si es el alma para todos de este suelo nacional? Nadie lo puede dudar que da vida y da color, y animan los corazones y le da fuego al amor. Como bebida perecedera que continúa siempre en fermentación desde la colonia hasta la introducción del ferrocarril, el pulque que se consumía en las ciudades del altiplano se producía en lugares cercanos. No era económico transportarlo a largas distancias, pues se corría el riesgo de perder toda la carga. La construcción de los ferrocarriles mexicanos, Interoceánico e Hidalgo y Noreste, modificaron la situación de modo radical. A fines del gobierno porfirista, toda esa región contaba con un medio expedito y eficaz para transportar el pulque a los centros de consumo, en especial a las ciudades de México, Puebla, Pachuca y Tlaxcala. El agave, en este caso el pulquero, se da en el altiplano mexicano, que son los estados de Hidalgo, el estado de México, el estado de Tlaxcala y parte de Puebla, pero esta bebida es normalmente de esta zona y de hecho también su consumo. La mayor rapidez en el abastecimiento y la elevación de la demanda dieron origen a la expansión acelerada del cultivo del maguey y la producción del pulque. En las ciudades se multiplicaron los expendios. La bonanza fue tan grande y prolongada que dio tiempo para que surgiera una nueva clase económica y social, la llamada por más con celos, aristocracia pulquera. La formación de una nueva clase económica que son los hacendados pulqueros, hay quien incluso ha hablado de un sector de la élite porfirista que tiene concretamente que ver con la producción pulquera y le llaman la aristocracia pulquera. Por supuesto es gente cuyos ingresos le permiten no solamente tener una vida muy cómoda en la Ciudad de México, sino incluso tener un nivel de vida de alguna forma como cosmopolita. Es gente que pasa vacaciones en Madrid, que pasa vacaciones en París, que pasa vacaciones en Biarritz, en Francia. El creciente volumen de venta alentó los anhelos de enriquecimiento, de tal modo que los representantes de esas y otras familias, todas propietarias de haciendas pulqueras, constituyeran la compañía expendedora de pulqués. ¡Que viva el pulque, señores! Pulque de los mexicanos, los que toman los humildes con toditos sus hermanos. Las pulquerías eran salones amplios en donde se vendía la popular bebida y en las que atendían 11 personas, 10 adultos y un muchacho. Este último se encargaba de recoger los cajetes, recipientes en donde se ponía la bebida que dejaban los bebedores. Además, había un administrador, un probador, un dinero, un sobresaliente, el que cuidaba de no riñas, y seis más con el oficio de cajeteros quienes ofertaban la bebida en cajetes de barro y convocaban a beber a cuantos pasaban en frente de la pulquería. A menos de un año de su fundación, la compañía administraba poco más del 90% de las pulquerías del Distrito Federal y luchaba por desplazar a los pocos expendios independientes. Además, para hacerse publicidad y elevar sus ventas, el monopolio firmó un convenio con la compañía cigarrera El Buen Tono para que ésta anunciara sus cigarros en las fachadas de las pulquerías de la compañía. A cambio de ello, esta última recibía 500 pesos en cigarros de cualquiera de las marcas de El Buen Tono y el compromiso de que la empresa cigarrera anunciara en todas sus cajetillas de cerillos el pulque que la compañía distribuía. En efecto, las modificaciones al reglamento de pulquerías, las concesiones otorgadas al consorcio y el hostigamiento que sufrieron los comerciantes independientes son una de tantas evidencias del respaldo que existía entre la empresa y la administración de Porfirio Díaz. Dado a la importancia que la compañía había adquirido, pudo exigir a las ferroviarias la aplicación de tarifas más bajas y el establecimiento de, cuando menos, tres trenes al día para transportar pulque a la Ciudad de México y otros tantos para regresar los barriles vacíos a los centros productores. El ferrocarril interoceánico, propiedad de extranjeros, hizo su aparición en Calculalpan a fines del siglo XIX, causando euforia a los habitantes. Por este acontecimiento, la alegría no cesaba, puesto que quedarían unidos por ese nuevo medio de transporte con México y con otras poblaciones con las que podían comerciar. Cabe destacar a la hacienda de San Bartolomé, que siempre se habría caracterizado por su progreso y de ahí que tuviera en uno de sus muros la frase El que persevera, alcanza. El origen de la ex hacienda de San Bartolomé del Monte, en el municipio de Calculalpan, se remonta a varios siglos atrás. Se dice que en 1660 pertenecía a don Melchor Urbano y que en siglos posteriores creció hasta alcanzar una extensión de 12.500 hectáreas. La hacienda tuvo varios dueños y durante el porfiriato fue don Manuel Fernández del Castillo y Mier quien contrató, en 1880, al arquitecto Antonio Rivas Mercado, constructor de la columna del Ángel de la Independencia a fin de que remodelara su casco con el estilo afrancesado característico de la época propia del porfiriato. Con sus barrotes de hierro fundido y sus mosaicos venecianos, es testimonio del gran boato que alguna vez produjo el pulque. En 1892, se le consideraba la hacienda más rica de Tlaxcala, con un valor de 280.000 pesos. No obstante, en los años previos al estallido de la Revolución, debido a dificultades financieras, don Manuel tuvo que vender la hacienda a don Ignacio Torres Adalid. Al igual que las haciendas de Ixtlafayuca y Mazapa, San Bartolomé del Monte contaba con tendido de vías de ferrocarril hasta su casco. La capacidad del transporte y la velocidad de los convoyes, que superaban en mucho a las caravanas de carretas tiradas por mulas, incentivó la economía de las haciendas. La producción, no solo de pulques, sino de cereales propios de clima frío, se incrementó de manera sustancial. Muchos hacendados construyeron vías estrechas desde sus aserraderos y trojes hasta las grandes líneas del ferrocarril. Al terminarse la construcción de los ferrocarriles en la segunda mitad del siglo XIX, el suelo tlaxcalteca quedó atravesado por dos de las principales líneas férreas. Y no es que Tlaxcala haya sido precisamente un firme bastión de la floreciente economía primaria exportadora para justificar su amplio tendido, sino que se debía a la ubicación geográfica de la entidad. Todos estos ferrocarriles transportaban cerca de 300.000 toneladas de pulque anualmente hasta la Ciudad de México. Dulce Divino Neutle, licor sano más delicado que el marcado vino. Tanto eres agradable en el camino, como en mesa de rico cortesano. El pulque formaba parte de la vida cotidiana de la gente del Centro de México, quienes lo utilizaban como bebida digestiva luego de la comida. El proceso nunca ha cambiado, o sea, es el mismo desde hace muchos años, ¿no? O sea, el pulque, bueno, es una bebida que la tomaban nuestros antepasados, o sea, que anteriormente se le conoció como la bebida de los dioses. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente la tomaban los sacerdotes, el rey, los sacerdotes, los nobles, los ancianos, y nada más las mujeres que estaban amamantando a sus hijos. El año fuera del pueblo nada más se le daba en una ocasión o dos al año cuando tenían alguna festividad. El tren llegaba cada mañana a la Ciudad de México con pulque fresco que se servía en las mejores mesas de la sociedad porfiriana. Al igual que en el campo, cuando las mujeres llevaban el itacate siempre acompañado de un jarrito de esta bebida. El pulque, desde la época colonial, es uno de los productos, es una de las bebidas más vinculadas a lo popular. Bueno, por supuesto, dependiendo del ingreso, uno elige qué tomar, uno elige qué beber. En la época colonial y durante el siglo XIX, el pulque fue una de las bebidas más demandadas. También por eso podríamos entender el auge de estas haciendas, porque precisamente la demanda les está permitiendo producir cada vez más. Ha sido un elemento, incluso dentro de la gastronomía, que ha estado muy vinculado a lo popular. No es el tiempo, a lo mejor, de dar recetas, ¿verdad? Pero, por supuesto, hay muchos platillos de la comida mexicana, de la comida, sobre todo del altiplano mexicano, del altiplano central mexicano, que están vinculadas con el pulque.